¿Pensabais que iba a ser un sábado así, tranquilito, en la vida de Marta, después de todos estos días así de despidos, de directos de tweets, de llorar, de estar fatal? Pues no, hoy se ha levantado fuerte Marta y ahora es contra la revista Lecturas porque dice que han publicado en Facebook como una encuesta, no, define a Marta Riesco en una palabra. Y claro, pues supongo que en los comentarios habrá de todo por ahí. Y Marta se ha levantado mosqueada, ahora contra la revista Lecturas, claro que defienden a otras personas, ya sabéis, a otras personas, ya sabemos, que están a favor del feminismo, pero claro, como siempre, en contra del maltrato, pero a ella, las cosas que le hacen a Marta a todo el mundo. Bueno, amenaza con directo esta noche también. Me imagino que para poner al caldo a Luis Pliego, ya sabéis, el ASS, veremos a ver si no sale lo del ASS también, que Luis Pliego publicó por error. Fue un error, él lo dijo luego, vamos, se equivocó el teléfono de Marta, hizo ahí, creo que fue una captura, se equivocó, salía el teléfono de Marta. Vamos a escuchar a Marta. A ver cómo se ha levantado hoy sábado y esta noche directo a las nueve para armar follón. Venga, Marta continúa, va a hacer directos todos los días. Y solo quiero hacer una denuncia pública de algo que me parece asqueroso y lamentable de la revista Lecturas. Considero que están incitando al odio. Han subido una publicación en Facebook. Os voy a dejar la publicación en Facebook para que me entendáis sobre lo que estoy hablando. La gran revista que lucha contra el maltrato y que ondea la bandera feminista ha decidido que el día después de mi despido es muy bueno poner en Facebook de Cine a Marta Risco con una palabra y dejar todos los comentarios que incitan al odio y que, por supuesto, os podéis imaginar los tipos de comentarios. Os recuerdo que mi relación con Lecturas es pésima después de que su director, Luis Pliego, llegase a publicar hasta mi número de teléfono en Twitter. O sea, mi número de teléfono lo llegó a publicar en su cuenta de Twitter. A partir de ese momento decidió no publicar absolutamente nada que tuviese que ver conmigo hasta ayer que ha publicado el despido a bombo y platillo. Pero no contentos con eso han decidido hacer esta publicación, esta salvajada que incita, repito, al odio los grandes defensores contra el maltrato. Me gustaría que me ayudárais a denunciar esta publicación que, sin duda, incita al odio y al acoso y al hacer daño a una persona que acaba de ser despedida, un medio de comunicación como lecturas donde se jactan de decir que están luchando contra el maltrato. ¿Os parece que hagamos un directo en Twitch esta noche y hablemos de esto? Porque de la misma manera que han puesto define a Marta Riesco con una palabra, quizás deberían también poner define a otras personas con una palabra y aguantar lo que se opine de ellos. Os repito, esta revista ha escrito cosas totalmente denigrantes sobre mí. Su director, Luis Priego, llegó a publicar mi número de teléfono en su cuenta de Twitter y, por supuesto, muchas y muchas más cosas que os aseguro que voy a aclarar donde sabéis que voy a aclarar. Ya veis que Marta tiene show todos los días. Hoy es contra lecturas, Luis Priego, han quitado la publicación. Luego se ve que la han quitado, ella ha denunciado. Parece que ella ha denunciado, han quitado la publicación, pero ya tiene tema, claro, como ahora no tiene otra cosa que hacer, pues ya tiene tema para esta noche, para hacer un directo y darle a Luis Priego a lecturas. Desde Refilón ya sabemos a la de siempre, a Rocío, me imagino. Claro, empezará con que a Rocío la protegen, a ella no, porque... Pues su rollo de siempre. Pues nada, un sábado más en la vida de la reportera dicha rachera, la periodista indestructible. Así se define ella en su Instagram, periodista indestructible. O sea, debe ser un nuevo tipo de periodismo. Bueno, si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar vuestro like, algún comentario y si no estáis suscritas pues es tan sencillo como suscribirse, que es totalmente gratis. Activa la campanita de notificaciones en la opción de todas para que te avise pues de todos los vídeos. Gracias, adiós.